El 31 de diciembre de Amanecida 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 ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Así estaremos bailando el 31 de diciembre! ¡Fiesta de agradecida! ¡Puro Chimay! A las mujeres bonitas hay que saberlas querer, hay que saberlas amar, hay que saberlas cuidar. A las mujeres bonitas hay que saberlas querer, hay que saberlas amar, hay que saberlas cuidar. ¡Eso sí! ¡Haz! 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 ¡Haz cash de todo el Perú profundo, el quien les habla amigo de ustedes, Pascual Hazaña Carranza, más conocido en el ámbito del arte, Rocotito como bandino. Les saludo a cada uno de ustedes y aprovechándoles para invitarles para mi gran aniversario que será el 7 de febrero en el local San Vicente Ferrer de Coto, Quirón Los Andes 428, al costado de La Reñiga. Desde ya amigos, les agradezco a cada uno de ustedes y ahí estarán los grandes del Chimaichi y muchos artistas para poder bailar hasta las últimas consecuencias el sábado 7 de febrero y no se olviden. Ya les agradezco desde hoy y ahí estaremos cantando Chimaichi como lo voy a cantar ahorita acá con la selección del Chimaichi Ancashirani. Chimaichi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!